Y usted conmigo vamos a declarar este hermoso salmo en nuestras vidas Creyéndole que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar Vamos a cantarle al Señor Aleluya Y el Señor es mi pastor y nada puede faltarme Que el lugar es delicado, sé que puede guiarme por sentas de paz Que el lugar es delicado, sé que puede guiarme por sentas de justicia Si usted lo dice, y aunque a mí me caeré, yo me devuelvo No te diré, porque tú si no te vas conmigo Te cantaré todos los días de mi vida Y en tu casa moraré por largos días Tú eres un castigo para tu existencia Por el refugio Señor para tu existencia Y tomando tu mano llegaremos hasta el final Que el lugar es delicado, sé que puede guiarme por sentas de paz Y nada puede faltarme En lugares delicados, sé que puede guiarme por sentas de paz Y nada puede faltarme por sentas de paz Que el lugar es delicado, sé que puede guiarme por sentas de paz Y nada puede gustarme por sentas de paz Porque tú te querés Porque tú siempre vas de mi corazón Te cantaré todos los días De mi vida Y en tu casa Oraré una última vez Que lo dices con mi corazón, amor Y aunque antes falle Sobrete fuerte No te querés Porque tú siempre vas conmigo Te cantaré todos los días De mi vida Y en tu casa Oraré con largos días Oraré con loco a Cristo Jesús Y en la casa del Señor Moraré por largos días Yo creo que todos hemos hecho esa promesa Al Señor, Señor te voy a servir Venga lo que venga Pase lo que pase Hagan luchas Hagan pruebas Yo te voy a servir Esa promesa sin duda nos ha sostenido Cuando hemos querido abandonarlo todo Y decimos no Dios Yo te he prometido serte fiel Por esa razón Estamos aquí en este lugar ¿Qué tal si le brinda a Dios Un mejor aplauso con todo su corazón? Venimos a honrar a un Dios Que vive y permanece para siempre Venimos a exaltar a un Dios Que ha hecho los cielos y la tierra Y nos ha formado también a nosotros Se ponen de pie conmigo Vamos a cantar una preciosa alabanza Al cual hoy vamos a declarar Que Dios merece toda gloria Merece toda honra Vamos a decirle al Señor En esta noche la gloria es para Él La gloria es para aquel Que lo ha dado todo por nosotros Vamos a honrar al Cristo Jesús Una supermierta conmigo Y le encendemos las cosas Vamos a cantarle En esta noche la gloria es para Él Para Él, para Él En esta noche la gloria es para Él Ahora es una eternidad Es para Él, es para Él Es para Él, es para Él, es para Él ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Alguien dice fuerte, gloria a Dios Los mil decís, vengan a Dios En esta noche la gloria es para Él, es para Él Es para Él, es para Él En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad Es para Él, es para Él, es para Él, es para Él En esta noche la gloria es para Él, ahora y por la eternidad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad Libertad, 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 libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay siempre libertad ¡Dónde está el Espíritu de Dios! Hay siempre libertad